Universitarias y universitarios, son ya dos meses y medio que esta contingencia sanitaria nos obligó al distanciamiento físico. En estas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sumado sus conocimientos, talentos y capacidades para contender con la propagación de esta enfermedad y sus efectos en la salud de las personas y de la sociedad. En la página web de la Universidad se da cuenta de las principales acciones que se han emprendido y del cómo hemos contribuido a conocer y entender la dinámica de esta inédita circunstancia que ha afectado severamente nuestro comportamiento social, político y económico. Debemos estar muy orgullosos de la respuesta de los universitarios en todas nuestras funciones. Esta ha sido espléndida, creativa y de una gran solidaridad. En el campo de la salud surgieron nuevas herramientas de diagnóstico y detección de la enfermedad. Como resultado del rigor y del ingenio universitario, decenas de miles de medios de transporte para el diagnóstico del virus han sido distribuidos, así como hisopos, mascarillas, termómetros y biosensores. Dispositivos complejos como ventiladores o respiradores artificiales sólo están en espera de la autorización sanitaria por parte de la COFEPRIS para iniciar su producción en serie. Y en coordinación con los gobiernos federal y de la Ciudad de México y con empresas y fundaciones, se creó la unidad temporal hospitalaria en el centro City Banamex para fortalecer la infraestructura en salud del país y de la ciudad. En un esfuerzo conjunto con la SECTEI, hace unos días se inició la fabricación de caretas de protección, las cuales ya han comenzado a ser distribuidas. Con el objeto de proteger a personal de médicos y residentes, así como enfermeras, con la donación de universitarios y los recursos financieros donados a la UNAM por las cámaras de diputados y senadores, han sido entregados cerca de medio millón de kits de protección para ese personal de salud. Se han dado también los primeros pasos firmes para la obtención de una vacuna que pueda liberar al mundo de esta pandemia. Y en ello continuaremos. Es de destacar la Plataforma de Información Geográfica sobre la Pandemia, con información estadística entre todo el país y los grados de vulnerabilidad por entidad federativa, municipios y zonas metropolitanas. Y desde las Humanidades y las Ciencias Sociales han surgido numerosos proyectos y propuestas sobre las acciones que tendremos que realizar como país en el futuro cercano. El cómo debemos reducir la brecha de desigualdad y qué políticas públicas se urgen a abordar. El impacto del confinamiento y la violencia contra la mujer e intrafamiliar. El papel de la educación en la pandemia y cómo habremos de transformarla. Y entre otras cosas, los derechos jurídicos y humanos que deben respetarse en esta crisis pandémica. En lo educativo, se puso en operación en el campus virtual para apoyar la función docente y continuar con las labores de enseñanza a distancia. Y con el fin de facilitar a nuestro alumnado la etapa final de su formación, se han organizado y facilitado los exámenes en línea de titulación y de grado. Las bibliotecas universitarias y la Biblioteca Nacional, así como los servicios ya existentes de acceso abierto, añadieron los de carácter científico y cultural disponibles en los repositorios e institucionales. Todo esto se suma a las acciones permanentes de vigilancia y supervisión de los servicios nacionales a nuestro resguardo y a los cientos de proyectos de investigación que llevan a cabo nuestros académicos en todos los campos del conocimiento. Descarga Cultura y otras plataformas culturales se convirtieron desde el inicio en una alternativa inmediata de oferta cultural para poder disfrutar desde casa. Particular mención merece el Aleph, el Festival Internacional de Arte y Ciencia, que reflexionó desde diversas ópticas sobre la pandemia, que concluyera hace unos días con la participación de 170 expertos y alcanzó a casi 5 millones de personas. La voz de los universitarios se ha expresado con plena libertad a través de los medios oficiales, de plataformas digitales o a través de los distintos medios de comunicación nacional, con más de un centenar de notas de prensa y medio millón de entrevistas a programas de medios como radio y televisión. La UNAM responde, TV UNAM, se ha convertido en un referente de la televisión pública genuina y veraz, al igual que Radio UNAM ha ofrecido programación variada e información directa en voz de especialistas y académicos de nuestra Casa de Estudios. En lo escolar, desde principios del mes de mayo, como seguramente ya están enterados, los calendarios escolares han sido ampliados y adecuados por el Colegio de Directores y están a su disposición en la página oficial de la UNAM. Las fechas aprobadas están sujetas a la evolución de la pandemia y los distintos comités formados exprofesos están atentos a las condiciones sanitarias y a las necesidades administrativas, así como de salud, para un eventual retorno. Pero nos queda claro que, sea cual fuese la fecha de regreso a actividades, esta no podrá ser con el aforo y con las características con las que operamos antes de esta contingencia. Habrá disposiciones generales para la universidad y particulares a cada una de las dependencias y entidades, las cuales serán dadas a conocer con toda oportunidad. Tendremos un regreso distinto y hemos de prepararnos para ello. En años recientes, habíamos avanzado significativamente en conectividad para propiciar la educación mixta o híbrida. Estos avances logrados serán determinantes para acelerar, en los meses siguientes, este tipo de educación, permitiendo así la reducción del aforo presencial de la comunidad universitaria. A fin de potenciar la educación híbrida, las funciones que desempeñan la CUAEF y la CODEIC se amalgamarán en una única coordinación y potenciarán sus esfuerzos para lograrlo. Esta nueva coordinación quedará a cargo de la estructura de la Secretaría General. Para facilitar el empleo de computadoras o tabletas, habremos de continuar modificando nuestros espacios de estudio y adecuar condiciones para préstamo de equipos. Y con el fin de acelerar estos cambios, la Dirección General de Bibliotecas dependerá ahora de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Con estas adecuaciones, vamos con firmeza por una educación distinta que nos permita avanzar y modernizarnos. Que les quede claro que regresaremos cuando las condiciones existan para hacerlo y tomaremos todas las precauciones a nuestro alcance para proteger a la comunidad. Todos queremos vernos pronto, pero para que lo podamos hacer, por favor cuídense y cuiden de los suyos. Muchas gracias por su atención. Y como siempre, por mi raza, hablar al Espíritu. Gracias. 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 Gracias.